Te quiero. Te lo he dicho con el viento, jugueteando como animalillo en la arena, o iracundo como órgano impetuoso. Te lo he dicho con el sol, que dora desnudos cuerpos juveniles. Te lo he dicho con las nubes. Frentes melancólicas que sostienen el cielo. Tristeza fugitiva. Te lo he dicho con las plantas. Leves criaturas transparentes que se cubren de rubor repentino. Te lo he dicho con las nubes. Te lo he dicho con el agua. Vida luminosa que vela un fondo de sombra. Te lo he dicho con el miedo. Te lo he dicho con la alegría, con el hastío, con las terribles palabras. Pero si no me basta. Más allá de la vida quiero decírtelo con la muerte. Más allá del amor quiero decírtelo con el olvido. ¡Ah! Ve... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.